¡Hola, senvos culés! ¿Qué tal estamos? El tema Ansu Fati está que arde. Supuestamente el padre estaba hoy en las oficinas del Barcelona, Bori Fati, quejándose por los pocos minutos que está teniendo su hijo Ansu en el Barça y que supuestamente no han hablado de ninguna venta ni tampoco de ningún traspaso. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes y muy cercana al club acaba de confirmar el verdadero bombazo. Según esa fuente, el Barça sí estaba hablando de un traspaso, de una venta de Ansu Fati en verano con su padre. Hay dos posibilidades el próximo verano. Una cesión, según esa fuente, a un club inglés o una venta también a un club de la Premier. De hecho, la misma fuente asegura que esas dos salidas que tiene Ansu en verano para abandonar el Barça se cerró con su agente en Lisboa, Jorge Méndez. Xavi no quiere a Ansu Fati y no confía en él. Las dos salidas que va a tener Ansu Fati para abandonar el Barcelona el próximo verano van a ser las siguientes. Entonces, atención, cesión al Manchester City. Ahí podría entrar también la cesión de Julián Álvarez al Barça, a cambio, o venta al Tottenham. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.